El fiscal Hugo Iquice ordenó la liberación de Mario Cronenbol, quien podrá cumplir detención domiciliaria tras el pago de una fianza de 300.000 bolivianos. El Ministerio Público, por su parte, señaló que va a apelar esta determinación. Declara admisible e improcedente la apelación de Lucía por la parte imputada Mario Cronenbol. Bajo el principio de favorabilidad establecido en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, determina detención domiciliaria del Estado y sea con la corta durante las 24 horas. Para que se oye el Estado. Si mismo se impone una fianza económica de 300.000 bolivianos, él arraiza la prohibición de comunicarse con los tenisianos. Hoy en día que ha estado aquí presente la Junta Vecinal de Gélez Municipio, con funcionarios de la Alcaldía y con otras personas que tienen que ver en la presente investigación y las mismas que se han apersonado ante, no este tribunal, sino también ante la Junta Vecina Reina. Asimismo, la prohibición de comunicarse con cualquier medio.